Muy buena gente, muy buenos días y muy bienvenido en mi canal. Y muchas gracias a Pablito Viajero para traerme tan de tan de seguidores. ¿Con qué empezar? Quizás a decir muchas gracias a Pablito Viajero que yo encontré aquí en la isla, en la isla Navarino hace un poquito atrás, ahora como un mes, antes de todo ese quilombo. Y que es un chico de muy buena onda, que tiene un canal que es muy muy bueno, pero todos de ustedes lo conocen ya. Por los que conocen su video, saben que soy francés, estoy aquí en isla Navarino, en Chile, al sur de Ushuaia. Y que yo voy a pasar toda la temporada aquí, seis meses, más o menos, entre, vamos a decir, octubre y mayo, normalmente. Porque este año es un poquito diferente, pues saben por qué. Y que después de mi temporada aquí, voy a trabajar en Alaska como mecánico en un lodge de pesca a mosca. Eso, Anyak River Lodge. Mecánico de lanchas y un montón, montón de otras cosas también. Por los que no conocen el video de Pablo, ahora saben también. Ah, sí. En primero, mi español es feo. Yo sé, espero que se pueda entender muy bien, o bastante bien. La razón de mi español, feo como eso, es que he aprendido castellano haciendo la ruta 40 en Argentina como 10 años atrás, en 2011. Y antes de empezar ese viaje de cuatro meses o algo como eso, mi español fue bastante bien para decir en Buenos Aires de un aeropuerto al otro, al sofer del taxi, Otro aeropuerto, por favor. Ahora, ok, quizás es un poquito mejor, igual si mi castellano es feo. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Ah, sí, soy francés. Y lo más de mis seguidores, por ahora, en mi pequeño canal, porque no tengo un canal como Pablito, pero lo más de mis seguidores son francés también. Y yo empecé a hacer ese canal YouTube por mi familia, para que saben que yo hago cuando estoy lejos de Francia, lejos de ellos. Y como eso, que ellos pueden saber que todo va bien y verme un poquito en la red de internet. ¿Qué tipo de video hago en mi canal? Bien, como mi año yo lo corto en dos. La mitad del año aquí en la isla Navarra, en la naturaleza. Y la mitad del año a lo yankee país, como lo llamo. Y para trabajar, así la mitad del año tengo videos de naturaleza y la mitad del año tengo videos de mecánica y cosas como eso. En mis seguidores en Francia, yo creo que lo más de vista que yo hago en mi canal son vistas con videos de mecánica. Porque se puede ayudar a la gente con problemas y que algunas veces no van a encontrar videos que existen ya para problemas que tienen. Pero lo más de seguidores que tengo, les interesan videos de la naturaleza. Aquí, porque aquí es un lugar que es un poquito como mágico. Y como hay un arco iris que es mágico también. Bien, pero, pero, casi todo de ese video en francés. Aquí en Leila, conexión con internet no es tan fácil. De uno, porque internet aquí es feo un poquito, es muy lento. Y funciona cuando quieres solo. Y cuando hay un poquito de gente que se conectan, internet baja mucho. Y de otro, porque lo más seguido estoy dentro de la naturaleza, es en montañas. Y no tengo nada de internet en la montaña. Y no tengo teléfono. Y de todas maneras, teléfono en la montaña aquí no funciona. Así, no internet en la casa también, cuando estoy en el pueblo. Y tengo que ir a buscar internet con un wifi, un punto wifi. A la biblioteca, al museo, al punto de información, al terminal pesquero y cosas como eso. Y lo más seguido, tengo que esperar un montón para cargar un video. Así, internet aquí no es fácil, fácil, fácil. Y lo más seguido estoy afuera. Bien. Así, hacer de nuevo videos que tengo ya, pero solo con el idioma español, mi español feo, no será tan fácil. Porque Agua Bases se demora como tres días para cargar un video. El, como, ¿cómo se dice? No sé, el ultra bueno internet aquí, por ahora no. Quizás, normalmente, en algunos años, vamos a tener aquí la fibra óptica. Pero ya no. Así debemos hacer con que tenemos. Es igual por los subtítulos. Subtítulos para hacer los subtítulos y para cargar los subtítulos, necesita tiempo. Así, muy buena gente, muy buenos seguidores. Bueno, yo no sé cómo hace Pablo para decir muy cada tres palabras. Yo no sé, yo no soy lo mismo. Así, si quieren alguno de subtítulos en video que ya existan en francés. Entonces, mira, pone un comentario abajo y como eso, yo puedo trabajar en eso. Pero necesita tiempo y yo no puedo hacer subtítulos en todas mis videos en una semana. Eso no es posible. Tengo como doscientos y pico videos en mi canal y necesito como un día completo para hacer los subtítulos. No será tan fácil que eso. Bueno, ya yo empecé a trabajar en subtítulos en la video con las ballenas y las orcas. Y también en mi video de intro para mi canal. Intro versión 3. La última versión de mi introducción. Intro... Eso, ¿entienden? Por mi canal. Así las dos primeras serán eso. Y voy a probar por los próximos videos que voy a hacer. A poner al tiro subtítulos. Porque será quizás un poquito más fácil de hacer los subtítulos al tiro. Que de después cargar bla 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 bla. Así, elige el video que quieres con subtítulos. Y si, claro que si hay solo una persona en cien que quiere subtítulos en una video particular. Va a esperar un poquito. Pero si hay lo más de gente que quieren los mismos subtítulos por la video. Si, claro que voy a hacerlo. Otra cosa que yo vi en los comentarios. Es video de caza. Video de caza porque sabes que aquí estoy. O soy, no sé. Cazador, depredador, decastor. Y tengo un otro canal. Que se llama El Shove Feral. Voy a poner un link en arriba, en la descripción. Cosas como eso. Y porque YouTube no le gusta mucho ver animal muerte y cosas como eso. Y armas. Y se puede entender. Así, para no dañar mi canal normal. Yo tengo un otro canal. Lo castor. Me voy a cazar. Y a poner trampa también. Como hoy estoy en mi camino para ir a ver trampas. Que yo puse y que tengo que ir a ver mis trampas cada día. Porque cuando va a poner trampas como eso. Debe ir a ver cada día si hay un animal dentro de la trampa. Porque yo también como el animal. Me voy a comer toda la carne. Y yo no quiero, como se dice, gastar esta carne. Que es una muy buena carne. Yo lo uso también un poquito algunas veces. Pero no tan seguido. Pero muy buena carne. Y carne que es muy sana. Y que me encanta mucho. Y un castor, vamos a decir adulto. De como casi 20 kilos. Tengo como 5 o 6 kilos de carne cada vez. Y cada día a ir a ver mi castor. Yo necesito por lo menos 2 horas cada día. Por lo menos 2 horas. A veces más. Pero lo más cerca que yo puedo ir. Una hora solo, solo vida. Así siempre en mi día. Hay un poquito de tiempo. Que yo he dedicado. No sé si se dice eso. Pero que voy a hacer por mi castor. Y para probar a llenar mi refri con carne buena. Pero los videos de eso. No en ese canal. Que es un canal que es abierto a todos. Pero en mi otro canal. El Shove Ferral. Que es un canal también que he limitado. La video lo más seguido. Están limitada a gente de más de 18 años. Porque como yo tengo como recetas por ejemplo. Yo no quiero que alguien que va a buscar la receta de como hacer una tartatatin. Va a encontrar una de mis videos. Como guatar un castor. Quizás guatar un castor le interesa a algunos. Pero quizás los que buscan una otra cosa. No quieren encontrar una video de como guatar un castor. Así todo la video en mi otro canal. El Shove Ferral. Están limitadas a gente de más de 18 años. Y debe tener una cuenta YouTube o Google. Con tu edad. Para ir a ver mis otros videos en mi otro canal. Así videos de caza y de pesca y otras cosas. Un beso especial a Javier, Ana y Lucio. Y toda la familia que es en Bariloche. Espero que todo va bien en la casa. Besos. Voy ahora a parar mi bla 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 bla. Hola y muy muchas gracias de venir visitar mi canal a todos. Y ahora yo digo hasta pronto en otras aventuras. Chao.